hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todos a ganar dinero a través de internet ganador painer porque en seguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y cómo registrar y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda son vídeos muy cortos y podéis ver cómo registrar y activar nuestra cuenta como empezar a promocionar el link como poner el link de en derrotada crisis afiliado podéis echarle un vistazo debajo del vídeo voy a darle el link para que se puede registrar en derrotada crisis afiliado en el vídeo de hoy voy con una noticia una noticia muy importante en el cual una de las páginas que estamos trabajando en derrotada crisis esta página es de inversión pero es una noticia que a muchos de ustedes os va a gustar se trata de houses en el día de hoy he recibido un correo en mí he recibido un correo en el cual me dice porque hauser no sé si lo sabéis y si no sabéis os lo digo yo si ustedes es una página de inversión como he dicho antes invertir 50 euros y a ustedes a ti te da 25 y a mí me daría 25 euros pero ahora han sacado una promoción que invirtiendo 50 e invitando un amigo invierta su primera y haga su primera inversión a los otros no nos va a 50 euros y a él le va a 25 ahora vamos a entrar y lo vaya a ver mejor en el correo contra el correo y aquí como pone invita a tus amigos y consigue 50 euros para ti y 25 euros para tu amigo cuando éste haga su primera inversión antes del día 20 de febrero eso es muy importante una vez que pases a el 20 de febrero volveremos otra vez a invitar a un amigo a él le darían 25 y a ti te darían 25 pero bueno esto es una promoción muy importante que hay que aprovechar sí o sí todos donde tenemos a un ser por lo tenemos aquí en derrotada crecí esta forma debajo del vídeo voy a darle para que se puede registrar también está aquí en derrotada crecí aquí en otros inversión houses podemos pinchar y verlo vamos a ir al poder poster aquí está el post de hauser y podéis ser un vistazo de todas formas en cada de youtube tengo un vídeo explicando la página completamente y aquí vamos a entrar ahora en houses vamos a entrar como dar al baile vamos a entrar jose y vaya a ver que la también la han puesto ahí en la página como dejar que cargo un poco la página y vamos a verlo perfectamente aquí pone gana 25 euros cuando tu amigo hagan 25 pero eso es cuando no esté la promoción mientras que esté la promoción va a hacer tu amigo invierte 50 pues tú te llevaría 50 y tu amigo le darían 25 euros fíjate lo importante que es invitar a vuestros amigos vamos a ver vamos a entrar en la plataforma uno para abajo y vamos a darle aquí a enviar como darle y vamos a entrar y vaya a verlo aquí como estáis viendo pone gana el doble e invita a un amigo a unirse a jose y consigue 50 euros para ti fiarse de la prueba de promoción que han sacado vamos a pinchar y como voy a ver aquí lo pone ahora 50 euros con cada invitación es muy fácil hasta el 20 de febrero por cada amigo que invites recibirá 50 euros simplemente tiene que invitar a tu amigo forma parte de la comunidad de houses gana el doble cuando tu amigo haga su primera inversión no hay límite de amigos y empieza a invitarlos fiarse en lo importante que es que empecemos invitar a nuestros amigos y como ha dicho antes aquí está el pop para que les sea un vistazo y no tengo ninguna duda y si y de todas formas meteros mi canal de youtube y mirar houses que también lo tengo y fiar de la pedazo promoción que hay no desaproveche esta oportunidad quedan 18 días durante 18 días puedes ganar y mucho y aprovechar y promocionar vuestro link de referencia es muy importante bueno en el vídeo de hoy si tiene alguna duda me lo pones debajo del vídeo en comentarios ayudaré con mucho de mucho el vídeo de hoy es lo que quería enseñar y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir a saber cuando subo los vídeos y le puedes darse esto que está para arriba no cuesta nada me hace un favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós